de uno que llamó muchísimo la atención, que no sé si puede estar tranquilo, pero definitivamente logró su propósito, John Zeta, que asistió anoche a esta alfombra, utilizando el super John Zee, utilizando unos jeans o unos pantalones, unos apliques de peluches, ¿qué les parece? Yo soy rockero, yo tengo que llamar la atención, la inspiración de todo el look, mi inspiración realmente, yo lo saqué de los rejos Chili Peppers. A ver, déjame verlo. Son mis primeros premios, son mis primeros premios. Ok, vamos a mostrarlo, entonces está inspirado en la banda Red Hot Chili Peppers, a ver, muestra. Bueno, voy a enseñar ahí para que la gente vea. Ajá, muéstralo en cámara para que ellos puedan entender. Ahora, tú me estabas comentando que también eres fan de Dragon Ball y que también... Por eso, él lo tiene de peluches de... como pueden ver, él lo tiene de peluches de... de pediverse. Ajá. Yo lo hice de Dragon Ball porque eso es mi infancia, ¿me entiende? Y me... Te transporta ese momento. Ajá, es como que yo soy un niño, yo siempre voy a ser un niño. Mira, es tan nervioso, está nervioso. Bueno, yo creo que mira, lograste el objetivo, que fue llamar la atención, apareciste en todas las redes sociales. Sí, y de verdad, y soy yo, ¿me entiende? ¿Quién más que ser tú que está limitando a otra persona y estar, entiende, vistiéndose igual que todo el mundo? Siempre lo mismo. Así que... Siempre etiqueta, vente, los otros, los otros. Yo, 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 son mis primeros premios, llegó John Z a los premios. Ya, vámonete. Los primeros nunca se olvidan. Tienes más de dos millones de seguidores en tus redes. Y cuatro millones, gracias a Dios, mi amor. ¡Bravo! ¡Bravo! Y yo soy más de underground, pero ahora vamos para allá, para los premios. Por eso estoy allá. ¿Y cómo te cuidas el cabello, boludo? Tienes muy bonito. ¿Verdad? Sí, pues, mire, gracias a Dios, este... Yo me lo digo así, de verdad. Muy agradecido. Gracias, tío. ¡Gracias! Increíble, ver las uñas. Bueno, lograste tu objetivo. Muestran cámaras las uñas, porque realmente esta es la manera... ¡Hombre, pero, fíjate! ¡Bling, bling, bling! ¡Qué uñas! ¡Mire, bling, bling! ¡Toma la pinta de ayer fue de urgencia para los premios! Ya, a lo mejor pinta la uñita. Y todo fue bien orgánico. Mucha gente, ¿sabe qué? Mucha gente... ¡Bravo por eso! ¡Muchas gente se saldó en el blog, en las uñas, en las uñas, en las uñas! ¡Mire, hermano! Y yo solamente... ¡A lo natural, señor! Un poquito agua con dicho... ¡Bling, bling, bling! ¡Pum, pum, pum! ¡Eso! ¡Me quedé con toda la cámara! ¡Mire! ¡Nosotros compremos un traje de 7.000 pesos! ¿Me dieron? ¡Papi, ya tú sabes loco y mi real! ¡Sup! ¡Bling! ¡Eso! ¡Papí, ya tú sabes loco! ¡Bling! ¡Eso! Yo quiero que tú me expliques si te molesta que te critiquen o te da igual. O sea, te molesta que te digan este es loco. Para mi mente y para mí, yo me veo en la madre. Yo me duele la madre mami Yo estoy partiendo baby Yo no sé vos que ustedes piensan pero yo partí la madre Eso Y eso es lo que importa Yo vivo en una burbuja Yo no vivo con lo que la gente piensa de mi Porque si uno vive con lo que la gente piensa de mi ¿Cómo tú vas a vivir la vida? Eso Y ya me voy que Tengo cosas que hacer Bienvenido siempre a Detectives Esa es la actitud, llamar la atención Para comunicar un mensaje